Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo limpieza en el pasillo 4 en Zombie Army 4 Dead War. Para conseguir el logro o trofeo tendremos que matar a un suicida con sus propios explosivos. Lo que haremos será jugar en el modo campaña, en la misión hay muertos cerca, capítulo locomotora bloqueada, dificultad fácil y enemigos predeterminados. Una vez que estemos en la misión avanzamos hasta la zona del final. En esta zona aparecerán varios suicidas y simplemente tendremos que usar la pistola para dispararle a la dinamita que tiene en la boca o en el pecho. Se pueden usar otras armas pero son demasiado potentes y seguramente matemos al suicida directamente.